Música Buenas noches, bienvenidos una noche más a Aragón Deportes, a la TLTV Estamos ya del día 12 a programa P20, como lo solemos codificar cada día, cada noche Y hoy tenemos un programa muy especial, pero cuando digo muy, es que lo es Tenemos triatlón, de nuevo, no es miércoles, pero bueno, en este caso ya es jueves Pero hoy tenemos entrevista íntegra con alguien que luego pasaré a, dentro de unos minutos, perdón Pasaré a presentar, pero alguien que ha apoyado desde el primer momento el espacio, el triatlón Que ha apoyado al programa y a la TLTV y que nos ha ido aportando tanto contactos como buenos amigos Que se han convertido en el programa y que les iremos apoyando poco a poco Y que ha colaborado tanto con la Federación de Triatlón, con la FATRI, con clubes como Octavus Y más de una organización de eventos de dualones, triatlones, Ironman, o sea que La verdad es que muy buen perfil Como hago cada noche, me suelo acordar del programa anterior Ayer tuvimos baloncesto, tuvimos al bueno de Pedro Parroquia y a Miguel Guerrero Estuvimos valorando los resultados de los cuatro equipos aragoneses Tres derrotas, una victoria, en este caso del Azulejos Moncayo Pero Tecniconta, Manfilter y Magia Huesca perdieron Excepto las chicas de Manfilter, que era contra un equipo arriba Y el Magia contra el Quesos Cerrato de Palencia El Tecniconta desde luego hizo muy mal partido Contra el Estudiantes y esperemos que vaya mejorando Rápidamente por destacar y no quitar tiempo a la entrevista Hoy ha habido convocatoria del Real Zaragoza Para el partido que jugará el sábado en el Eliodoro Rodríguez López de Tenerife Ha habido de nuevo, Raúl Lanea ha contado de nuevo con dos jugadores del filial En este caso debuta en convocatoria a Rai Nascimento Lo comentamos el lunes cuando tuvimos la primera sección de Crónica de Fútbol Que en cuanto le diesen ficha debutaría Esperemos que debute, si no, por lo menos ya debuta en convocatoria oficial de Liga Yo creo que dispondrá unos minutos y la gente va a poder descubrir Quien es Rai, a un margen de por ejemplo que también vuelve a ir Chisku Que ya es un jugador más de la primera plantilla Y que veremos a ver el eje defensivo Como lo trata con Por ejemplo también las bajas de Cani Por expulsión en el anterior Perdió un partido Y lesiones como José Enrique en el lateral Veremos a ver que alineación saca Saca el vuelo de Raúl Mañana valoraremos un poco la previa y tendremos también una entrevista muy chula Mañana tenemos a Jorge Vicente, ciclista exprofesional Que por una cuestión de salud, una prueba que le planteó la vida Pues decidió ganar esa carrera que quizás es la más importante Como he recordado cada día de esta semana Y mañana nos explicará más Y nos explicará todos los retos solidarios Que hace Recuerden que pueden colaborar en la entrevista de mañana Igual que han colaborado en la de hoy Que la he lanzado hace, bueno, muy poquitos minutos En Facebook y en Twitter Porque ha sido una sorpresa que hemos guardado hasta el último minuto Hoy viene Y lo voy a decir Con todo el cariño que le tengo Un buen amigo Pero también un buen Y un fiel seguidor del programa Y un buen Bueno, un buen Chico Padre de familia Y buen esposo Que yo lo conozco muy bien Y que sé que ¿Por qué no decirlo? Ama a su familia Pero también ama el trialón Al cual ha destinado muchas horas Muchos esfuerzos Y que compatibiliza con su labor profesional Que también lo está Lo está haciendo Como un auténtico crack Dentro y fuera del trialón Buenas noches, Dani Tello Hola, buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien La verdad que contento de estar aquí Y poder aportar un poquito más Al deporte que tanto nos apasiona Bueno Dani, para los que no le conozcan Viene de Utebo Donde es muy conocido Y toda la comarca de Bueno, de Utebo Y la provincia de Zaragoza Y en estos momentos Eres el director del Octavus Triathlon Club de Utebo Que hay que decir Que tiene 225 socios Y 56 niños en la escuela Pues sí Que son números Sí, la verdad es que la cifra de la escuela Para haberla formado recientemente Hace tan apenas un año Contar con 56 niños para un deporte minoritario Como todavía es el trialón Pues es algo increíble Estamos súper contentos de haberlo dinamizado De embarcarnos en el proyecto Y de la respuesta que hemos recibido De los padres y de los propios niños Plantándonos con 56 niños para practicar trialón Pues la verdad es que es muy satisfactorio Y a día de hoy Si no me equivoco Creo que es la escuela más importante Que tenemos en Aragón Con más niños Hay que decir que también Bueno, para Antes de pasar a la entrevista pura y dura Y que nos cuente Pues todos los eventos Que ha ido Tanto organizando Como participando Desde muy joven Es organizador Perdón Organizador a título Particular Tanto como Bueno, pues Director presidente del club Como cuando ha estado en la federación Como también voluntario En muchas de las carreras Que ha hecho la FATRI Y otros eventos O sea, hay otras organizaciones De trialón Y de atletismo de Aragón Eres ex presidente De la federación aragonesa De trialón De la FATRI Desde muy joven Has jugado Pues por ejemplo En el Utebo En el Monsalbarba De fútbol Has practicado ciclismo Y has hecho atletismo Tanto en el Utebo Y en el Runners Que es donde ya quizás Te quedó esa pizquita De ir entrando en el trialón Y en el atletismo También por ejemplo Eres el jugador de badminton En categorías inferiores Fuiste subcampeón En dobles De los juegos escolares Y quizás Por ir ya entrando En la entrevista Dices que en 1999 La subida A la herramienta de Rodanas Es cuando descubres ya Ese primer Contacto Al final pues Llega un momento En el que el fútbol Lo tienes que dejar Por lesiones Y demás Y demás Cosas que conllevas fútbol Empiezas a engordar Y esas cosas Pues bueno Me voy a poner un poquito En forma para mantenerme Empecé a correr Como Con Borzo Güey Por ahí A mi Libra albedrío Por la huerta Y demás Y algún Amiguete Así pues De los de siempre Que ya estaba Un poco inmerso En el mundillo De las carreras Y demás Pues ya me Me liaron Como Ah pues venga Anímate Vamos a ir a una carrera Fuimos a la subida A la ermita de Rodanas Que son 13 kilómetros Desde Pila hasta la ermita Picando para arriba La verdad que con calor Y durete Pero fue una experiencia Muy muy gratificante También la compañía Que era con Pedro Con muy buen amigo Pedro Jarabo Que a día de hoy Es el vicepresidente Del Octavus Y una pieza fundamental De la organización Del Duvaldón Y fue de alguna manera Pues una de las personas Que me metieron En el gusanillo Entre otros Y a partir de ahí Pues ya directamente Totalmente enganchado Al atletismo Ya fue una detrás de otra Comencé a practicar El elitismo Al principio Claro Es que aquí Dani Tello Lleva tres maratones Ya competidos De Zaragoza Uno de Valencia Entre 40 y 50 Medias maratones En provincia de Zaragoza Y fuera de Zaragoza Muchísimas 10K Muchísimas carreras De distintos tipos De disciplina Y por ejemplo En el maratón Tienes la mejor marca personal Que es 303 Que es muy buena marca Sí La verdad que Estoy contento Me queda ahí el gusanillo De bajar de las tres horas Bueno Pero bueno Ahora mismo No estoy en condiciones Pero lo volveremos a intentar En Valencia Estaba preparado Y ahí por lesión Me tuve que retirar En el 27 Retirado Y ya me volvió a costar Unos cuatro años Volverme a atrever Enfrentarme a un maratón Y ya volví a repetir De Zaragoza El año pasado Y la verdad que Me volví a enamorar Es una distancia que engancha Eso es bueno El primer Dual-Done que corres Es el de la Sierra de Armantes En Karatayuz en el 2002 Y ya es cuando ya descubres El dual-Done y dices Bueno quizás esto Sí pues Al final pues también El deporte te gusta Por naturaleza Lo normal es que A las personas Que practican triatlones Son gente que directamente Les gusta el deporte en general Practican multitud de disciplinas Y comencé con el mundillo Pues tan de la bicicleta Que también me llamaba El probarlo El cambiar de disciplina Me enteré de que existían Pruebas de este tipo El Dual-Done y Sierra de Armantes Es una de las mejores pruebas Que hay en Aragón Y lleva muchísimas Muchísimas ediciones Han sido campeonato del mundo Campeonato de España Y pues nos picó el gusanillo Probamos Tengo que decir Que me resultó durísimo Pero yo creo que también Soy de esas personas Que cuanto más duro Más satisfacción Que es un poco también Lo que le pasa a la gente De la larga distancia Y cuanto mayor es el reto Mayor es la satisfacción De conseguirlo Y las ansias De volver a probarlo Incluso mejorando Y bueno El debut que tienes En el triatlón Es en sábado En el 2004 Y el mismo año El mejor recuerdo Te da cuando Pues bueno Haces el triatlón De Panticosa Que solo hubo Una única edición Pero que es precioso Sí, sí, sí La verdad es que Pues se enlazaron Un poco Las condiciones Participamos en Sábado Que es una prueba Que le tengo mucho cariño Y todos los años Que puedo voy La organizan unos Muy buenos amigos Y intentamos apoyar Ahí como club Es una de las pruebas Pues es en la que Yo descubrí el triatlón Y le tengo Pues es un especial cariño Y fue a hacer Una prueba pues De distancias Muy razonables Y eso Y decir Hostia Pues como me gusta esto Entonces ya Nos enteramos De que a los 15 días Había un triatlón En Panticosa Que ya era Harina de otro costal Ya era pues nadar En el pantano de Bubal Con su temperatura Luego subíamos A las pistas De esquí de Panticosa Con la bicicleta Un terreno duro Luego la bajada Fue increíble Porque te metes Por las pistas De descenso Ya habilitadas Y la verdad Que fue algo Espectacular Y luego la guinda Fue la carrera a pie Que pensábamos Que iba a ser Pues un paseo De rosas Y además La carrera a pie Es lo que a mí En ese momento Mejor se me daba Y nos tiraron Para abajo Para abajo El pueblo Nos metieron Por ahí Por un remontañas Y demás Subiendo casi A cuatro patas Y lo conseguimos Lo conseguimos Y nos Nos enganchamos Ya directamente Al triatlón Ya vi que Que me gustaba Que la combinación De los tres deportes Que tenía que mejorar En algunos Pero bueno Y fue donde De alguna manera Me enamoró El triatlón Y hasta la fecha De hoy pues Ya han pasado Diez o doce años Y yo creo que Cada vez tengo Más ganas Y más ilusiones Y bueno Ya para completar Resulta que También disciplinas Como el Carrera de disciplina Olímpica Llevas más de Catorce Medio Ironman Y Uno de los que más Recuerdas Es el Que además Con una posición Que ojalá Muchos Quisieran O quisiéramos Cuando empiezas En esto Llegar Y es que fuiste En 2011 Al Ironman de Niza Que es muy conocido Y te quedaste El 278 De tres mil Participantes Con diez horas Cuarenta y nueve Que eso es Una animalada De tiempo Para bien Si la verdad Cuando te metes En el mundillo este Del triatlón Pues empiezas A conocer Pues a meterte En vídeos Internet Y demás y cosas Y empiezas A escuchar Hablar del Ironman Tú como corredor Popular Que me considero Pues valoras Intentas situarte Y analizar La situación Y dices A ver vamos a ver Tengo que nadar Tres kilómetros Ochocientos Luego tengo que hacer 180 kilómetros En bicicleta Y luego correr Una maratón Por aquel entonces Una media maratón Era ya un esfuerzo importante Pues el realizarlo Después de las pruebas anteriores Pues era todo un reto Prove antes Lógicamente Y yo recomiendo A todo el mundo Seguir una evolución Y ir Desde las distancias Más cortas Ir evolucionando Y disfrutando De ir superando Cada reto No meterte en el triatlón Y directamente A distancia A Ironman Porque te pierdes Mucho por el camino Entonces Pues eso Llegó un momento En el que Pensé que estaba preparado Mi situación personal Me lo permitía Le pedí autorización A mi mujer Porque es una prueba Que te quita Mucho tiempo personal Y con todo su apoyo Y todas las ganas Del mundo Durante seis meses Planificado Con un entrenador Profesional Con Ricardo Simón Que le tengo también Mucho cariño Pues estuvimos trabajando Preparándolo El objetivo era terminar Cuando empiezas a ver Un poco Que adquieres Cierto nivel Y que te encuentras bien Y de eso Pues ya Aspiras a bajar De las doce horas Es un tiempo Ya bastante razonable Y pues la preparación Dio sus frutos La evolución fue muy buena Y hice una marca Que bastante inferior De la que esperaba Pues eso Cuando hizo las cuarenta y nueve Con tiempos muy Muy marcados Con mi objetivo O sea muy dentro De los tiempos En los que yo sabía Que podía estar Con mucha cabeza Y la verdad Es que es una experiencia Increíble Y eso queda para mí Para siempre Llegué a incluso A hacer un pequeño tatú Para recordarlo Porque luego Pues dentro de esa preparación De seis meses Tiene muchos altibajos Tienes lesiones Entonces La rodilla izquierda Que fue la operada del fútbol Fue la que me dio un poco más La lata Los gemelos Pues a modo de recordatorio Del haber superado Todas esas adversidades De la preparación Me hice un tatuaje En el gemelo Pues como recordándome Que proponiéndotelo Y sin duda Trabajando Pues que era capaz De superar esos retos Te iba a preguntar Como te hago Con todos los tiempos De las tres ¿Cuál es tu disciplina Más fuerte? Pues la verdad Es que ha sido Ha sido extraño ¿Vale? Porque Yo cuando empecé Lógicamente venía Del atletismo Se me daba Pues a ver Siendo dentro En mi nivel popular Pero bueno Pues ya tenía Un nivelito Con el cual estaba Estaba bastante conforme Me marqué Que lógicamente Tenía que Que mejorar En las otras dos disciplinas En la bicicleta Pues poquito a poco Cada año Voy ganando un puntito más Y la natación Pues es algo innato O sea Yo natación No he nadado nunca Desde niño Lo que podemos nadar Cualquiera Pero sí que me di cuenta Que desde el primer triatl En el que participé Pues que Salía bien posicionado Y a día de hoy Pues la sorpresa Es que Lo que mejor se me da Es nadar En la bicicleta Tengo un nivel Pues aceptable Y corriendo Es donde ahora mismo Es mi talón de Aquiles Y donde se ha vuelto La tortilla Ya pasó De ser la disciplina Que mejor llevaba A compensarme En las otras dos Pero perder un poquito Del otro Al final es algo lógico O sea Cuanto menos tiempo Dedicas a una disciplina Pues el rendimiento También es menor Dentro de que La práctica del triatlón Te da un equilibrio Que consigues tener Margen de mejora en todo Pero al final Es como todo Cuantas más horas dedicas Y lógicamente Pues no disponemos De tanto tiempo Como el que nos gustaría Con familia y trabajo Y esas cosas Pues es complicado Y por ejemplo También destacar Que has estado En muchas medias Maratones Incluso maratones Pero desde pruebas Tan conocidas Como Zaragoza Valencia Pero has llegado a estar Dos veces En la Beobia San Sebastián Que ahora Diciendo un poco A nivel joven Se forran Porque es que van Un montonazo de gente Ya antes de que se celebre En octubre Y has estado Por ejemplo En Navajas En Castellón En Olorón De Saint-Marie En Francia En Monreal Del Campo En Tarazón En Tudela Calatayud Claro Llevando entre 40 y 50 Medias de maratones ¿Cuál es la que quizás Mejor recuerdo guardas Y la que igual Pues el debut O la que fue más dura Para ti Pues mejor recuerdo Yo creo que Lógicamente Lo tengo en Winhuesca Que es donde Conseguí mejor marca personal Y la más dura Pues me atrevería a decir Que Zaragoza Zaragoza algún año Que las condiciones climatológicas No han sido muy favorables Que es que la preparación No era Tampoco La correcta Y que El ritmo exigente Que me había propuesto Era más exigente Del que podía Eso Pues la verdad Es que Se puede superar Esto viene Pues al principio No había tantas competiciones En Aragón Entonces En Aragón Teníamos pues Calatayud Cariñena La Almunia Sabiñánigo Barbastro Zaragoza Huesca Tarazón Atudela Y Entonces Pues te obligaba Si te gusta ese tipo de deporte Pues te obligaba A desplazarte A otras comunidades autónomas En las provincias Hoy en día Pues por suerte Hay carreras Todos los fines de semana Tienes para elegir De montaña De mayor o menor distancia Para todos los perfiles Para todos los gustos Y Pues eso también Es muy bueno Para el mundo del deporte Yo pienso que también Es algo de lo que De lo que Gracias a ello Pues está Activándose Y la gente Enganchándose Y cambiando incluso El miedo El modo de vida De las personas También por ejemplo Por destacar Dentro de los olímpicos Que has corrido Pues has estado en Gabá En Madrid En Zuera En Pamplona En Vitoria Que es muy conocido Bueno Hace pocos días Estuvimos hablando Con Juanito Martínez Con Raúl Luzón Que pronto hablaremos Con Ana Revilla Todos han destacado En algún momento Vitoria Y O sea Juan de Flumen Que también les ha marcado ¿Cuál de ellas Es la que más Bueno lo mismo ¿No? Mejor recuerdo Más dura Sí A ver Pues así Más dura Madrid Madrid Un clasificatorio En Madrid Que perdí el botellín De agua En el segmento De ciclismo Era mayo De estos primeros días Que hace un calor Horrible Y Pues salí de la natación Bastante bien Cogí la bicicleta Perdí el botellín En un bache Que había Y me pegué Toda la bicicleta Sin beber Llegué a correr Deshidratado Y la verdad Que fue una experiencia Horrible Lo pasé Lo pasé Bastante Bastante mal Pamplona Es un triatlón Muy recomendable Muy cerquita De aquí De Zaragoza También se prepara Con mucho cariño Y es un triatlón También bonito Es que hay multitud De pruebas Zuera Zuera es muy destacable En Aragón Hoy por hoy Es una de las mejores pruebas Es un lujo O sea Zuera nació Hace Si no me equivoco Cuatro años Cuando el proyecto Empieza a gestarse Y dices Nadar en la Sotonera Que es un paraíso Para austrialetas Un recorrido Totalmente llano De bicicleta En el cual puedes volar Literalmente Con perfil favorable Y la carrera a pie También es Es en un entorno Pues con sombre O con zonas de sombra Terminas en la pista Aletis-Mallezura La verdad que es una de las pruebas También que más me gusta Y donde también Pues he tenido Mis grandes satisfacciones Pues de conseguir Estar en los tiempos Que me propongo Sin llegar a A estar disputando Pero la verdad Es que Pues que al final Dices Bueno He dedicado tanto tiempo He conseguido este rendimiento Pues satisfactorio Ya si quieres Entramos un poco más En el Octavus Que mucha gente Habla para bien Del Octavus Eres uno de los fundadores Creadores Y ahora mismo Pues bueno Eres director Y el Octavus Por destacar Dentro de los patrocinadores Principales Tiene tanto A instituciones públicas Como el Ayuntamiento De Utebo Pero también tiene A BMW Begoia Automoción Autocar En Sánchez de Aragón O sea perdón En Ganches de Aragón Bad Beiser La Cigüeña de Oro Sois también voluntarios A nivel de organización Pues de De la obra social De la Caixa Entidades como Yes With Cancer Habéis estado con Aspano Habéis estado Es que llevo Varios apuntados Que dices Es una burrada Y bueno Tenemos aquí El El mayor Que soleís utilizar Con todos Y Hablanos un poco Pues bueno De Fatri Ese tiempo Que estuviste De presidente Y un poco Por iniciar el Octavus Antes del pequeño Bloque de De consejos Perfecto Pues a ver La experiencia En la Fatri Fue un reto Muy ilusionante En aquel entonces Pues el triatlón En Aragón Funcionaba Había pruebas Y demás Pero de alguna manera Veíamos que Con relación A otras comunidades Autónomas Estábamos quedándonos Un poquito Un poquito Cortos Porque pues el triatlón Era un deporte Que estaba ya Evolucionando mucho Pero en Aragón Nos faltaba un punto Entonces Nos juntamos Me atrevería a decir Que el 90% De los clubes De aquel entonces De triatlón Creamos un proyecto El cual Al final Pues determinamos Que iba a dirigir O a encabezar Yo de alguna manera Con un equipo Que en mis mejores Expectativas No hubiese sido Mejor O sea Se alinearon Los astros Con las personas Que iban a formar Parte del proyecto Fuimos refrendados Por todos Los realetas Aragoneses Y se aprobó La candidatura Fui presidente Era para cuatro años Estuve durante un año Dirigiendo la Fatri Tiene sus Sus pros Y sus contras Es un sacrificio Personal Muy importante Son muchas gestiones Son muchas responsabilidades Es mucho tiempo Que le quitas a la familia A tu deporte Te condiciona mucho Es exigente Tengo que decir Que es una labor altruista Que en la federación Hoy por hoy Las personas que lo integran A las cuales Desde mi posición Hoy en día Pues les quiero agradecer Pues es una labor Totalmente altruista Y estas personas Pues quitan tiempo De sus hobbies O de su familia Eso pues para En pro del beneficio común Eso es digno De alabar Y ya te digo Pues reiterar Es mi agradecimiento Personal Y mis felicitaciones Porque pues Gracias a Dios Pues Tras esos cuatro años Se ha vuelto A confirmar La candidatura De Jesús Sánchez Que fue la persona Que a mí Pues a lo largo De ese primer año Ya tuve Mi primer hijo Nicolás Y pues vi Que no podía llegar A todo Que tenía que centrarme Pues en otras cosas Que había llegado El momento De dar un paso atrás Seguí A lo largo De tres años Pues ayudando En lo que En la medida De mis posibilidades Pues podía Jesús Sánchez Cogió la batuta Más o menos Con la misma estructura Con los mismos apoyos Han entrado personas Han salido otros Es algo natural Y razonable Sigue habiendo Un gran equipo Y hoy por hoy Pues eso Estamos muy satisfechos Pues de De las cifras En las que nos movemos Actualmente Porque podríamos hablar De que en 2010 En Aragón Había 282 federados Y creo que eran 12 clubes Y este año Ayer Si no recuerdo mal Pues se publicó Una noticia De la federación Que habíamos alcanzado ya En este mes de enero Acabamos de comenzar A tramitar licencias Estamos ya en mil licencias De triatlón en Aragón O sea Es cuatro veces más En cinco o seis años Y pues del orden De 28 o 29 clubes Eso pues es fruto De mucho trabajo Que cada vez Pues la gente Se implica más Estos clubes Que de alguna manera Apoyaron Se dieron cuenta De que también Era necesario El dinamizar pruebas Nosotros mismos El calendario de pruebas Hoy por hoy Es completísimo Prácticamente todos los fines De semana Tienes pruebas Con los niños Se ha trabajado mucho Estamos pues muy volcados Y ahora Hay un calendario De 12-14 pruebas infantiles Y pues es Es un orgullo Pues para Para todas las personas Que de alguna manera En un momento u otro Hemos formado parte Del proyecto Si quieres Vamos a dar paso Al bloque De consejos Y ya entramos Con el Octavus Triatlón Y todos los eventos Que vais organizando Vamos con ello Del bloque de consejos Y vamos a entrar ya Un poco en materia Con Con el bueno de Dani Hablando un poco Del Triatlón Octavus Del club De Utebo Y bueno Hasta ahora Habéis organizado A nivel global Cada año El dualón solidario El dualón infantil Y las Y las Ocho millas De Romanas De Utebo El cual lo estáis haciendo Con el club Atletismo Utebo Y tenéis como retos En el 2017 Tengo apuntado Organizar otro Triatlón infantil En el barrio Malpica De Utebo Y otro Triatlón Pero ya A nivel infantil En todo lo que son Las zonas De alrededor Decirte un poco Que tenéis Muchas acciones También locales Que tenéis La responsabilidad social Un poco Ese compromiso De apoyarme Mediante vuestros Eventos deportivos Pues por ejemplo En Ties Como te he apuntado Aspanoa La creación Del colegio San Martín De Porres Tenéis también Yes with cancer Muchas más entidades ¿Qué os hace pensar Que el Octavus Es un nexo De unión con ellos Y por qué decidís Que bueno Que el deporte Lógicamente Como lo apoyamos nosotros Se puede vincular Si pues a ver Esto nace Ahora pues El 19 de febrero Haremos la séptima edición Pero esto nace Con lo que es La dinamización Del triatlón En Utebo Que fue Una vertiente Del club ciclista Utebo Que también es un club Con mucho potencial Que creamos Una sección Específica De triatlón Nacimos Bajo su seno Y como Pues era un proyecto De alguna manera Nuevo Aunque existía Ya de unos años Atrás Pero éramos muy poquitas Personas las que lo Integrabamos Quisimos darle Un salto más Fuernos en contacto Con gente Que sabíamos Que estaba practicando El triatlón Que podía tener Esos intereses Empezamos a picar puertas La gente La gente respondió bien Pero decidimos Que para realmente Tener un impacto Positivo Que el cual buscábamos Y enganchar a gente De la propia localidad Que lo idóneo Era pues preparar Una prueba Vale Entonces Decidimos preparar La primera edición Del Duvaldón De Utebo A raíz De la organización Te das cuenta De que Dentro del mismo proyecto Puedes Con ese mismo esfuerzo O quizás Un poquito más Puedes ayudar A gente Que tiene una situación Pues De debilidad Por así decirlo Y que Pues que le puedes aportar Mucho Que le puedes aportar Desde parte económica Que también A simplemente El ser reconocidos Que alguien se acuerde de ellos Que alguien les dé Un poco de atención Y de cariño Vale Entonces Surge el proyecto Del Duvaldón Solidario Empezamos a En la primera edición Cuando estamos con ATCA Que es Afecta Por Daño Cerebral Nos decantamos por ellos Porque Pues Nos damos cuenta también De que De que el daño cerebral Sobrevenido Puede ser O bien De un accidente Un accidente Como puede ser De la bicicleta Por no llevar casco Pues un impacto Mal dado en la cabeza Pues te puede provocar Por daños cerebrales O pues por los temidos Iptus Derrames cerebrales Que a la orden del día Están en personas Incluso jóvenes Entonces contactamos con ellos Les explicamos un poco El proyecto Enseguida Nos tienden la mano Y comenzamos a trabajar juntos Y vemos pues La implicación de ellos Y el grado de satisfacción Para ambas partes El primer año salió muy bien Y ya pues tomamos la decisión De cada año Ir haciendo relevo Con diferentes organizaciones Siempre locales Que el impacto Pues quede Si no es en la propia localidad En la provincia Y ya pues pasamos a trabajar Pues con AFEDAD Por afectados O sea Familiares de Alzheimer Con Fundación Down Que fue uno de los Más bonitos De todas las ediciones Porque pues el El tratar con los niños El ver con el cariño Que te devuelven El meterte en el proyecto También con Pues con AFEDAD Colaboramos con Yes with Cancer Colaboramos con Proyecto Hombre Colaboramos con 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 ADUT Una asociación de discapacitados De Utebo Es ella con Con impacto local Y desde aquí mandar un saludo A Enrique Y a todo su grupo Porque Están haciendo un trabajo tremendo Y de alguna manera pues Les ayudamos a A que se conociese La asociación Y haces esa doble labor Haces la labor De dar a conocer A través de un proyecto Vincular deporte Con Con solidaridad Que es algo que va muy de la mano Tiene unos valores Muy similares Las personas que Pues que día a día Tienen que superarse Enfretarse a retos Luchar por 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 aguantar Por mejorar Por evolucionar positivamente Y Ya te digo Para mí es uno de los proyectos Que Pues eso Que lógicamente Ha sido Posible Gracias a muchísima Muchísima gente Desde el primer momento Pues tanto ayuntamiento Como voluntarios De protección civil La asociación de Utebo Solidario Voluntarios de la Caixa Gente de los propios clubes Del Utebo El Club Ciclista De la Unión Ciclista Zaragoza Del atletismo Utebo Es un proyecto Muy grande Porque Porque lo forma mucha gente Y hay mucha gente implicada Gracias a ello Pues llegamos a Organizar una prueba Que yo creo que es de De bastante calidad Con un buen servicio Y muy conocida Porque tenéis fama Sí La verdad es que Pues estamos muy Muy ilusionados Con el proyecto Cada año Y tenemos un retorno Pues Pues muy Muy importante A nivel personal La satisfacción Del Meterte en algo bonito Y el poder ayudar A personas Que lamentablemente Tienen una situación Más desfavorable Por ejemplo Destacar Tenía notado Que En la sexta edición Del Dualón Solidario Bueno Contribuisteis Corrieron 583 corredores Tanto aragoneses Como de otras comunidades En el Dualón Que es una burrada De cifra Porque 583 personas corriendo O sea Haciendo sí El Dualón Es mucho Y llegasteis a recaudar 5.820 euros Tengo anotado Que bueno Contribuisteis Para la construcción Del Colegio San Martín de Porres De Atades Y Ha salido Muchísimas Notas de prensa Que sois uno de los Pues bueno De las entidades Que contribuisteis a ello Y que creéis En esta competición Pues por ejemplo 6 kilómetros En bicicleta Por Utebo 20 kilómetros En bicicleta Entraemos En montaña Y otros 2.5 kilómetros Que corristeis Por la entrada De la plaza En el ayuntamiento La verdad es que bueno Pues Hubo ganadores De otros Sitios De otras Comunidades Y sobre todo Aragones También Habéis salido También En octavos En prensa Que os llaman Un poco La marea Fuxia Por el mayor Por los colores Porque Sois Pues bueno Un ejemplo De hecho salió En medio de prensa En este verano En agosto En un periódico 90% De vuestros socios No solo Son de Utebo Que son de Pues como Destaques De localidades Limítrofes Como Garrapenillos Monza El Barba Pinze Que sobra Del Casetas Y que Que no hace Falta Por lo que comentáis No hace falta Vivir en Utebo Para ser de De Octavos Que es de Que es de Fuera de De todo lo que es Esta Esta comarca Si quieres Lanzamos un vídeo Que nos han pasado Dani En nombre de Octavos Para que vean Cuál fue la entidad O sea perdón La entidad La El primer vídeo Es la De Philams Dreams Hay que destacar La productora Que os filmó En el tercer Durador En el solo diario De Utebo Vamos a ver El vídeo Y disfruten Porque además Hay imágenes Muy chulas Viendo recorrer Utebo En bici Y bueno Pues Y corriendo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. 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 Yo estaba aquí mientras estábamos comentando, viendo el video con el bueno Dani, que me comentaba, tenía un dato y al final se actualiza. En los años que han realizado el dual loan llevan más de 30.000 euros recaudados en causas sociales. Bueno, ya no es que simboliza cómo os lo agradecen las entidades, que lógicamente todos os publicitan mucho, pero ¿qué sentís cuando lleváis esa burrada de euros contribuidor en un club? Que es humilde, que en dos años estáis muchos odios, pero que bueno, que estáis de forma desinteresada y con esas cifras. Sí, la verdad es que el proyecto ha tenido muy buena acogida desde el minuto uno. El primer año, por ejemplo, cuando tú lanzas un proyecto tienes que salir a la calle a venderlo, picar muchas puertas. Pero bueno, como es un tema solidario, la gente también lo recibe de otra manera y desde el primer minuto tuvimos muchos apoyos. Una vez que el primer año salió como salió, que superó todas las expectativas de la organización y del mundo del triatlón en general, porque la verdad es que fue un punto y aparte, pues luego ya pasamos a que muchas entidades picaban a la puerta y querían formar parte del proyecto. Entonces, gracias al apoyo de tanto personas como de entidades, pues se puede conseguir estas cifras. El tema está basado en que, además de los deportistas inscritos, que una vez por el mero hecho inscribirse, directamente una parte de la inscripción es donada a la asociación. Luego, otra parte de esa inscripción la destinamos a todo lo que es el merchandising y un sorteo que organizamos con algunas cositas que aportamos nosotros y otra que nos aportan entidades. Organizamos una bolsa de sorteo para que la gente, tanto los participantes como el público y acompañantes, pues vayan comprando boletos, entren en el sorteo de regalos bastante jugosos que hacen que eso se multiplique por 5 o por 10 y conseguir destinar esas cifras de las que estamos muy orgullosos. Proyectos muy bonitos con Yes We Cancer, por ejemplo, que es una asociación que hay en Mallorca que lo que promueve un poco es los beneficios que tiene el deporte en un enfermo de cáncer. La práctica deportiva, pues para tanto física como mentalmente, decidimos apoyarlo porque uno de los compañeros del club, Josema, es una de las personas más vinculadas y que está dinamizando el proyecto en Aragón y decidimos apoyarlo, apoyar la causa. Conocimos el proyecto, nos pusimos en contacto con ellos, ellos encantados, y ese dinero que nosotros destinamos a Yes We Cancer, ellos lo revertieron en el hospital de oncopediatría del Miguel Servet, dotando a una de las salas con una cinta de correr, unas Wii, ordenadores y material diferente de gimnasio y demás para que los niños en este caso que están en el hospital puedan tener un poquito de desahogo en ese sentido, practicar deporte, un poquito de actividad física para mejorar su estancia en el hospital. Destacar, no como cifras, que el año pasado corrieron más de, bueno, cerca de las 600 personas, que hubo más de 150 voluntarios de media cada año y que, por ejemplo, la FATRI os nominó y ganasteis la mejor prueba de Aragón en el 2014 y habéis seguido con esa nominación en los últimos dos años, en el 15 y el 16, y supongo que en el 17, pues seguiremos esta tendencia. Y así quieres, entramos en este año cuando hacéis el dualon, en qué va a consistir, recorrido, luego lanzamos el vídeo si quieres del otro, el resumen del año pasado. Perfecto. A ver, pues el dualon va a ser el 19 de febrero, es un proyecto que engloba dos pruebas, es la carrera de los adultos el 19 de febrero y la carrera de los niños el 26 de febrero. En esta ocasión vamos a apoyar a Dona Médula Aragón, lamentablemente contamos con una persona en el club que ha sido trasplantado de médula, hay otra persona que yo tengo relación de hace muchos años, de cuando corría por el atletismo último, que también tuvo la enfermedad, y gracias a una donación de médula, pues hoy en día tiene una calidad de vida bastante buena. Entonces, pues son personas del pueblo, son personas de nuestro entorno que han tenido este traspiés en la vida. Vicente Blanco, que es la persona que comento que es del club, fue incluso uno de los participantes del dualon en ediciones anteriores, y el año en que iba a ser padre, pues cayó enfermo y la verdad es que el muchacho Lucho abrazó partido y hoy en día, pues estamos muy orgullosos de que forme parte del club, de que nos acompañe a muchas salidas y que de alguna manera sea una de las piezas claves en la edición de este año. La prueba infantil va a ser el 26 de febrero, el año pasado tuvimos 485 niños, que es algo increíble, o sea, se nos escapa de la razón, porque nos movemos en cifras muy importantes, tener mil dualetas en tan solo una semana en Utebo es un motivo de satisfacción. Y eso, la prueba en sí consiste en 5,800 kilómetros por las calles más céntricas del pueblo. Cuando nació el proyecto también teníamos muy claro que queríamos de alguna manera dar el campanazo metiendo la prueba en el centro del pueblo. La ventaja que tenemos nosotros, entre otros deportes, como puede ser el fútbol, el baloncesto, es que tú debes de ir a verlo y en ese caso nosotros fuimos a verlos a ellos. Realizamos la salida y meta en la misma plaza del ayuntamiento, que es el centro de Utebo, una zona peatonal muy adecuada para este tipo de eventos. Policía local y ayuntamiento nos autorizaron los recorridos, que eran por las principales calles y arterias del pueblo, y eso ya es un toque de atención. De repente empiezas a ver a casi 300 personas en la primera edición, 600 en esta última, que están corriendo por las calles del pueblo. Es una forma de llamar a la gente para que luego se acerque a ver el evento, vea cómo se va desarrollando la carrera y se quede luego a la entrega de premios, colaboren con la asociación y todas esas cosas. Luego son 20 kilómetros de bicicleta de montaña. También uno de los secretos ha sido que sea un recorrido muy asequible. Es llano, es todo camino rural, no tiene una altimetría compleja, no tiene zonas técnicas, de ahí que también participen 66 mujeres, que siempre a la mujer le dan un poquito más de reparo en montaña en la bicicleta. Será muy difícil, para nada es difícil. Y luego son dos kilómetros a pie por el pueblo, dos kilómetros y medio a pie, finalizando en la plaza de levantamiento. Y la verdad es que sí que... Yo recuerdo algún compañero que comentaba que, claro, vienes de la bicicleta, de la huerta, que tienes a muchos voluntarios animando y gente, y de repente entras en un túnel, un subterráneo que pasa por debajo de las vías del tren, y apareces en la plaza del ayuntamiento copada de gente, porque conseguimos reunir a el orden de 3.000 personas, pues ahí jaleando, tirando fotos y demás, y es especial. O sea, es una prueba que también tiene ese aliciente de que tienes mucho apoyo de público. Cosa que se agradece. Entonces, lanzamos el vídeo del dualón de Eutebo 2015 y echamos también fotos que tenemos, que nos habéis pasado desde el club, y volvemos con la entrevista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Volvemos del vídeo y un poco por ir cerrando lo que comentábamos, en el 2017 también tenéis planteado hacer un triatlón infantil, que eso será un show ver a los críos, porque ¿hasta qué edad se podrá competir? Pues los dualones, a día de hoy, están participando desde cero. O sea, niños con su correpasillos y lo justito de que anden, de que caminen, y hasta 15 años. Entonces, es muy emotivo ver a los peques. A mí la verdad es que es un momentazo, sobre todo con los de dos a cinco añitos, cómo pelean, cómo disputan, cómo eso. Yo también tengo mi retorno, mi aportación de cuando nace el proyecto, pues yo todavía no era padre. Y ahora, pues a día de hoy, ver a mi hijo Nicolás, pues... Te iba a preguntar por Nicolás ya, que como lo conozco, ¿Nicolás ya se ha atrevido a competir? Sí, 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 Nicolás ya lleva varios dualones, varias carreras a pie. Y intentaremos meter el gusanillo en la medida de la posible. A ver si con Carmen también podemos meterla. Vamos a ir lanzando fotos mientras seguimos con la entrevista del sinfín que nos ha mandado tanto el Octavus como Dani. Pues hemos elegido un poco las más destacables, donde se ven parajes muy bonitos de Uteboy y de alrededores. Y también, pues bueno, dentro del 17, ¿qué otros retos consideras que tenéis por ahí ya planificando o deseando a medio plazo? Sí, pues los principales retos es el dualón solidario y el infantil, que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina y inscripciones están ya abiertas y la verdad que llevan un ritmo más o menos con la misma dinámica de otros años. Y el reto viene a ser la organización de otra prueba más, de otro dualón infantil, el triatlón infantil que esperamos que salga hacia adelante porque es complicado hoy en día hacer triatlones infantiles en Aragón porque, claro, meter a niños a nadar en pantanos y demás, pues ya tienen que tener cierta preparación. Pero en este caso, pues aprovechando la colaboración de la piscina, municipal con el grupo de acuática y demás, pues también vamos a intentar hacer uno en piscina, que de alguna manera los enganche y tengan los niños también sus propios triatlones en Aragón. Decir que, bueno, ya lo hemos comentado fuera de cámara, que la TLTV Aragón Deportes estará tanto el 19 de febrero y el 26 y llevaremos pues algún, llevaremos cámara, grabaremos y lo echaremos, si no se puede en directo, pues bueno, lo echaremos por cortes, si puede incluso igual por directo en el streaming y echaremos cortes y bueno, pues os entrevistaremos a bien y valoraremos la semana siguiente cómo ha ido. Ver un poco, pues dentro de la experiencia que también tienes en la FATRI, qué otras carreras igual, que no sean de octavos, consideras que en Aragón, pues la gente debería conocer más, porque es lo que comentabas, ¿no? Que el Trialdón está aumentando muchísimo en licencias, en eventos dentro y fuera de Aragón y cuál consideras igual que es la gran desconocida que dentro de poco tiempo igual es la que va a reventar, por decirlo de una manera. Yo fuera, fuera le tengo mucho cariño y creo que es una prueba que tiene, que va a llegar a tener tirón nacional. Mequinenza lo están haciendo muy, muy bien. Mequinenza están trabajando muy bien, Tarazona también. Y luego, pues diferentes proyectos, porque la verdad es que cada año van surgiendo nuevos proyectos, unos aparecen, otros desaparecen. Había uno muy bonito en Caspe, que llegó a ser campeonato de España, de Trialdón Cross. Alcañiz también tenía una gran prueba que este año, lamentablemente, no se llegó a realizar, pero hay muchas, muchas pruebas en el calendario. Les invito a que las vayan conociendo, que se vayan animando, empezando por las distancias más asequibles y poco a poco evolucionando y saboreando las satisfacciones personales. Preguntarte, como lo he dejado para el final, ¿qué tres valores te ha aportado el Trialón, el atletismo, el ciclismo, un poco en tu vida y que hayas podido llevar a tu vida familiar, a tu vida profesional? ¿Valores? Pues yo creo que muchos, yo creo que muchos. Las relaciones personales, el conocer a gente de una calidad humana destacable, la satisfacción de la evolución personal, el conseguir llevar a cabo proyectos que, claro, cuando los empiezas a pensar, pues el conseguirlos llevar hacia adelante, pues eso, la constancia, el esfuerzo y el no, que nada nos eche para atrás. No sé, el venir aquí a la televisión hoy, pues es un acto de, bueno, pues dar un paso hacia adelante y decir, oye, pues me atrevo con esto, vamos a ver y a ver cómo sale. Entonces, pues es evolución. Bueno, de, lógicamente, por cerrar, porque ya se nos acaba el tiempo, ha estado muy bien. Gracias por venir aquí, Dani, como amigo y como que te conozco desde hace muchos años. Creo que mereces y merecéis más, o sea, más conocimiento, porque lo que habéis hecho de Octavus con la Fatri y que en Aragón tenemos un nivel competitivo, que también lo has destacado a nivel de Trialón, buenísimo en cuanto a licencias y en cuanto a competiciones nacionales. Así que gracias, Dani, gracias al Octavus, gracias a Fatri y, bueno, en febrero no nos irás viendo, vamos a seguir teniendo vinculación y, pues bueno, gracias por estar esta noche aquí. Pues muchas gracias a vosotros y me gustaría aprovechar también que me he dejado una cosita en el tintero, que eso ahora, pues quiero mandarle un saludo y mucha fuerza a Luis, a un gran amigo que es miembro del Octavus, que también, pues, el duallón solidario de febrero y por eso lo queremos dedicar a él. Lleva 30 días sedado, lleva 30 días pasando una situación bastante complicada, pero estoy seguro de que va a seguir luchando como hasta ahora y que va a salir hacia adelante. Entonces, pues eso, darle mucho ánimo, mucha fuerza y que estamos deseando que dentro de cuatro días se esté volviendo a correr y a disfrutar la bicicleta con nosotros. Pues si me permite, nos unimos a mandarle un fuerte abrazo y cariñoso y las mayores fuerzas al bueno de Luis, que ya había escuchado hablar de él y, bueno, que se recupere y que estamos seguros que pronto correrá y ganará esta carrera que también es quizás la más importante de su vida. Una noche se nos acaba hoy agradeciendo muchísimo a Dani desde el primer día, agradeciendo a Fatria, agradeciendo a tantos triatletas que están aquí a un largo y les aseguro que es largo listado de gente que quiere venir aquí, que están pidiendo, ya no por deseo, sino que han visto que la TLTV, que Aragón Deportes está apoyando a la federación, igual que a otros deportes, a otras federaciones, pero que los triatletas tienen mucho que hablar de sacrificio, de tesón, de esfuerzo y que van a ir viniendo por aquí. Recuerden que mañana va a estar Jorge Vicente, muy bonita la entrevista también sobre ciclismo, él también tiene una carrera vital que comentarnos y tantos otros eventos que ha corrido, que ha participado, como por ejemplo recientemente las huellas de Santa Teresa, 2.200 kilómetros en bici durante 15 días y que son muchos, pero todo por tantos y tantos niños que ha ido ayudando por enfermedades raras. Despedir una noche más, agradecer a todos los que nos están apoyando, compartiendo estados, mandando fotos y acordándonos de ellos en Twitter, en Facebook, que dentro de muy poquito vamos a tener perfil propio y que pueden vernos en nuestro canal de YouTube propio y que sigan apoyándonos, que es un honor y un placer para todo el equipo de Aragón Deportes y sobre todo de la TLTV que ustedes nos están apoyando. Así que desde aquí mandan un fuerte abrazo a Zaragoza, a la demarcación provincial también de Teruel y de Tarazona y que dentro de muy poco, como dije al principio, estaremos en Huesca, en Alcañiz y en Calatayud. Síganos en la web, síganos en los perfiles y estaremos encantados de ello. Y desde aquí un fuerte abrazo a Juan Camaño Jr. que está esta noche en Mets con la selección española de Valomano y que ya nos ha empezado a mandar la crónica y fotos del partido disputado esta noche y eso le honra y dentro de poquito, la semana que viene, tendrán el martes una crónica de él que se ha comprometido ya esta noche de madrugada a mandarnoslo. Así que, buenas noches campeones, hasta mañana. Gracias por ver el video.